Los ojos son un órgano vital para la buena calidad de vida. Acudir a una revisión rutinaria dos veces al año es la recomendación de los especialistas. Por ello, la Cruz Roja Mexicana lanzó nuevamente la campaña de salud visual. Es para la población abierta desde niños de dos años hasta los adultos mayores. Vienen médicos especialistas de la Ciudad de México, graduados de la Universidad Politécnica Nacional. Durante la consulta los especialistas pueden detectar problemas visuales refractivos como miopía, hipermetropía, astigmatismo, hasta patológicos como retinopatía diabética. Muchos pacientes acuden a la consulta pensando que un anteojo les va a dar una solución, cuando resulta que no es un problema refractivo como el que ya mencionábamos, es un problema de tipo patológico. Entonces, siempre que acudan aquí a la consulta, tengan la confianza de que se les va a dar un diagnóstico certero y que se les va a canalizar al área adecuada. La campaña se realizará del 7 al 11 de diciembre, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Cruz Roja Mexicana lleva trabajando con ellos alrededor de cinco años. Tenemos cuatro campañas al año, se hace una campaña cada tres meses con duración de una semana. Y es uno, por ayudar a la ciudadanía que no tiene el recurso económico. Y lo otro, pues a través de ello logramos captar fondos para mantener la operatividad de la delegación. La consulta es en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxla, y tiene un costo de recuperación de 50 pesos. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.